Hoy vamos a crear un efecto de ilustración de estilo Artepop. Ya sabéis lo mucho que me gustan este tipo de tutoriales, así que vamos a comenzar. Y bueno amigos, ya estamos aquí en Photoshop y como siempre les voy a dejar los materiales en la descripción del video para que puedan descargarlos y seguir este tutorial. Y bueno, lo primero que quiero hacer es recortar esta imagen, así que voy a utilizar una proporción de 5 a 7 específicamente para esta imagen, para que se vea mucho mejor. Y algo que también voy a hacer es redondear el número de píxeles, ya que estoy viendo que mide ahora unos 3.500 y algo, pues la dejaré simplemente en 3.000 píxeles. Así que voy imagen, tamaño de imagen y aquí puedo hacer este tipo de cambios. Voy a cambiar el valor de la anchura a 3.000 píxeles y la resolución como estáis viendo a 300 píxeles por pulgada, ¿ok? Y bueno, esto también se los muestro para que tengan una referencia del tamaño y al final tengan un resultado similar al mío, ¿ok? Bueno, ya una vez hecho esto, lo siguiente es separar a la modelo del fondo y esto bien lo podemos hacer utilizando la opción de sujeto. Y para este efecto solamente se los recomiendo a las personas que quieran un resultado rápido porque yo recomendaría específicamente la herramienta pluma o la herramienta lazo poligonal, por ejemplo. Pero la herramienta pluma es la que yo utilizaría y la que voy a utilizar para así obtener unos bordes más definidos, ya que estamos creando un efecto de ilustración y sería lo ideal para esto, ¿ok? Así que yo siempre recomiendo a todos los usuarios de Photoshop, alumnos, los que me siguen, que aprendan a usar bien esta herramienta porque para mí es una de las herramientas más útiles y no solamente de Photoshop sino de Illustrator y hasta de After Effects. Bueno, voy a ir a la pestaña de trazado y esto es algo que también me gusta de utilizar la herramienta pluma que siempre tengo el trazado aquí guardado, puedo renombrarlo si quiero. Y ahora dando clic derecho dentro del trazado podemos seleccionar la opción de hacer selección, ¿ok? Y bueno, aquí simplemente damos en OK y ya se nos creará una selección de la modelo y simplemente lo que tenemos que hacer es pulsar CTRL más J para duplicar esta selección y ya tenemos a la modelo separada del fondo. Algo que también suelo hacer es convertir esta nueva capa en un objeto inteligente ya que si estiro la imagen o la hago más pequeña, esta capa no perderá sus propiedades. Bueno, voy a seleccionar la capa fondo y voy a crear un color uniforme, ¿ok? Y bueno, voy a seleccionar un color más o menos este por aquí. Tú puedes seleccionar el color que quieras, esto no es nada relevante, ¿ok? Y bueno, ahora ya seleccionamos la capa de la modelo y la duplicamos nuevamente pulsando CTRL más J. Voy a ocultar la capa superior, seleccionamos la inferior y damos doble clic o simplemente clic derecho para seleccionar opciones de fusión y así abrir el estilo de capa, ¿ok? Y aquí activamos la opción de superposición de colores. Voy a elegir aquí otro color, en este caso un color amarillo, así más o menos. Y evidentemente tú puedes elegir el color que desees. Y bueno, a continuación vamos a hacer visible la capa superior y también vamos a seleccionarla evidentemente. Vamos a la pestaña de imagen, ajustes y aquí seleccionamos sombras e iluminaciones. Y aquí simplemente cambiaremos el valor de las sombras a un 20%. Recuerda que estamos trabajando con objetos inteligentes que siempre podemos acceder a estos ajustes y volver a modificar estos valores para que se ajusten mejor a nuestra imagen. Y bueno, ahora desde la pestaña de filtro vamos a abrir la galería de filtros, ¿ok? Y vamos al grupo de artístico para seleccionar la película granulada, ¿ok? Esta de aquí. Así que vamos a hacer clic sobre este filtro para activarlo, ¿ok? Y bueno, aquí lo que voy a hacer simplemente es mover el granulado así hasta darle un valor de 9 más o menos aproximadamente. El resto lo dejaré igual. Recuerda que esto siempre podemos modificarlo. Vamos a crear un nuevo filtro dando clic en el símbolo de más, ¿ok? Y ahora vamos a abrir el grupo de bosquejar y seleccionamos bordes rasgados, ¿ok? Dando clic aquí lo activamos. Y bueno, ahora simplemente ajustamos para que se vea mejor nuestra imagen. Voy a darle un valor de 20 aquí al equilibrio de imagen. El suavizado al máximo y el contraste lo voy a bajar así más o menos a 13, ¿ok? Voy a bajar un poquito más el equilibrio. Bueno, más o menos así. Está bien. Ahora pulsamos en OK y listo. Ya podemos cerrar la galería de filtros. Y lo que hará a continuación es cambiar el modo de fusión de esta capa a oscurecer, ¿ok? Aunque también puedes probar distintos modos de fusión. Finalmente voy a dar doble clic para abrir el estilo de capa. Me parece la opción más rápida para acceder a este menú, ¿ok? Y simplemente voy a activar el trazo con un tamaño de un píxel, posición exterior, ¿ok? Y un color negro, ¿ok? Así creamos ese contorno alrededor de nuestra modelo o de nuestro sujeto. Y fíjense, para crear ese efecto de fallo de impresión vamos a seleccionar la capa inferior. Pulsamos Control más T para transformar y simplemente estiramos así de esta manera, ¿ok? Y ahora creamos este efecto como de fallo de grabado o de impresión, ¿ok? Y bueno, simplemente con las teclas de dirección ahora podemos mover y colocarla donde queramos o donde se vea mejor. Bueno, ahora vamos a seleccionar la capa superior y finalmente vamos a agregar algunas texturas que por supuesto te las dejaré en la descripción del video. Y así conseguir esa apariencia más retro, ¿no? Esa apariencia de papel que nos ayuda a finalizar este tipo de trabajos. Así que vamos a colocar bien nuestra textura y bueno, finalmente cambiamos el modo de fusión. En este caso utilizaré el modo de fusión trama ya que la textura es de color negro, ¿ok? Y voy a cargar una nueva textura como lo voy a abrir con un objeto incrustado para que se abra en el propio documento. La colocamos y finalmente cambiamos el modo de fusión a multiplicar, por ejemplo. Y si lo vemos necesario, ajustamos la opacidad de esta capa. En este caso le daré un 40%. Y bueno amigos, como habéis visto, ha sido muy sencillo crear este efecto de ilustración de estilo artepop. Como siempre, por aquí os dejo la recomendación del canal. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios. Muchas gracias por estar aquí conmigo nuevamente y nos vemos en el próximo tutorial. Chao amigas, chao amigos. Chao.